En estos días los hemos visto semidesnudos, tocando instrumentos en la playa, pero en París, Francia, un Papá Noel en especial decidió que él sería el Papá Noel nadador. A sólo dos días de Navidad, Papá Noel dejó el Polo Norte para visitar el acuario de la ciudad de París, en Francia, alimentar a los cientos de peces y entretener a los visitantes. Los niños fueron quienes más disfrutaron viendo y tomándole fotografías a este singular personaje buceador que además de entregar regalos, se mezcló con las criaturas marinas y saludó desde las profundidades del tanque. Una forma divertida de celebrar las festividades.